que tiene financiamiento del INTA, el mismo es como trimestral y también está metido en dos proyectos PST, uno que tiene que ver con la pastizales, con la festuca, que es una especie nativa de pastizales que lo usan para alimentar al ganado, digamos como nativa, pero es de calidad forrajera, ha estudiado con gente del INTA y después tiene otro PST con unos psicólogos que el tema de estudios es como articulación de la investigación y la extensión, así que siempre está ese bache. Sí, había visto el proyecto, lo que me habían mandado, me gustó bastante, lo que sí me parece una embole, la parte de, hay una parte muy grande de GIF, tiene, ¿no? Sí. Y tiene una parte de encuestas, lo que no está muy claro es cómo van a laburar las encuestas, eso no lo vi muy... Sí, eso va a estar complicado ahora encima de la forma. Y aparte con este contexto, no sé cómo van a ser con ese detalle. Bueno, después hay otro proyecto, a ver si lo busco acá, aparte te lo puedo mandar, que tiene que ver, el proyecto ya está aprobado, que tiene que ver con el tema de la comunicación, de las estrategias de la investigación, esa comunicación de tecnologías, todo abocado siempre al manejo ganadero, viste, a los pastizales, pero son estrategias de comunicación de esas técnicas hacia los productores. Agarra si me encuentro, ya te lo mando, pero ese proyecto está muy bueno porque es como que está muy relacionado a ese tema. Bueno, cuando lo encuentre te lo mando y va a haber una reunión ahora el 3 de mayo, ahora en la semana que viene, y ahí me voy a entrar un poquito más del tema. Está bueno, son periodistas o comunicadores sociales. Ah, bien. Sí, querían como ver si armar proyectos así como programas de radio, foros, distintas herramientas como para llegar a los productores, ¿no? Claro, sí, no solamente la, esa bajada de línea o usando las herramientas que de pronto tiene linda, porque hay muchos de los productores que no, si hay que llegar por otro lado. Bueno, incluso, ¿dónde estás parando ahora? Ahora yo tengo una casita re linda, no sé si vayas a ver, yo acá hago como un recorrido. Estoy viendo yo sobre la casa de madera. Y ahí está, mirá la, la ventana, sí, hay que ver la distinción, pero bueno, después no se ve el lago, aunque no me creo. Y bueno, y después por allá sí hay como ya la parte del baño y del dormitorio. Hace poquito estoy acá. ¿Es un altillo o es una casita? ¿Cómo? ¿Es un altillo o es una casita? Es una casita, boludo. Mirá, acá salimos la ventana. Aparte de la misma. Ah, sí. Es una casita, mirá, chiquita. Está muy buena. Está, es muy bonita, es como para una sola persona y todo de madera, es muy bonita. Hace poquito, sí, así. Dos horas o mucho. Bueno, y si tiene mucha parte de GIS el trabajo, porque es como que, viste las herramientas que tiene el INTA sobre la evaluación de pastizales, es como siempre la misma, es ir a medir biomasa, cortar en un cuadrado, ¿no? Sí. En diferentes épocas del año, en lugares medios específicos, y con eso tenés la foto de la productividad de hoy. Sí. Y con eso, hace no sé cuántos años que vienen dando esa información. En cambio, la propuesta que se plantea es como utilizando la base de datos del indicador NBBI. No sé si te interesa que te cuente. ¿NBGI? ¿Qué indica de ti? El NBBI es como indicador de valor de la... Claro, pero vas a tener que ir al campo, porque vos tenés los... Bueno, en realidad lo que estás viendo vos es productividad con el NBBI. Entonces, con esa productividad, me dice esa productividad mes a mes o año a año, porque las imágenes de NBBI son bastante frecuentes. ¿Cada 15 días? Sí, sí. Son muy frecuentes y podés ver... Creo que pasa por el mismo lugar cada dos meses o algo así. Entonces vos podés tener una... Una idea. Por el mismo lugar, sí. Claro. Cada 15 días, no. Por el mismo lugar, cada 15 días. O muy cerquita, ponemos. Es como que pasan... Da la vuelta... El satélite da la vuelta a la Tierra cada un día, ponemos. Pero al otro día te pasa midiendo la franja que está como... Exactamente. O sea, 5 kilómetros por ahí. Bueno, lo loco es... A ver la calidad, porque con el NBBI vos sabés la cantidad que hay, pero no sabés la calidad. Vas a ir a campo igual. Sí. Sí, hacemos la... Se complementan las técnicas, digamos. La idea es complementar esta técnica de NBBI con las metodologías tradicionales que utiliza el INTA de evaluación de pastizales y sumarle los saberes de los productores. Así que los tipos que están ahí viviendo saben que este año va a estar más seco, yo sé que este pottero me va a salvar... Claro. Conocimiento de este campo y como corroborarlo con las otras herramientas. Claro, pero como... Y lo que es lo loco de esto de... Dime. Dime. Que hay datos de hace 20 años, ¿no? Y con estos datos de hace 20 años, lo que vienen publicando Marcos y el equipo es como que hay una tendencia cíclica de, por ejemplo, 4 años en la productividad de los pastizales. Cada 4 años llega un pico, baja hasta el valle y vuelve al pico, ¿no? Un ciclo de 4 años de recaída y repunte. Es como la película. Pero bueno, esa película va variando en diferentes áreas, en zonas, vamos a tener que poner el lote más preciso porque son de 15 hectáreas, es la definición del píxel. Y los lotes ponen de que son de... Hay lotes de 200 hectáreas, de 150, cosas así. Entonces, a medida que vas a tener los lotes, ¿no? Y los lotes entre sí tienen como un... Los ciclos están desfasados, no son siempre iguales. Por ejemplo, esto que te contaba hoy, de que hay un lote que sabe, el productor sabe que este año le va a salvar. Y eso se debe a que por la secuencia cíclica está como en repunte, digamos, está subiendo. En cambio, hay otros lotes que están en recaída o están en el valle. Y bueno, igual eso se trata, la parte de GIS, que eso es medio como que lo tienen bastante aceitado ya, tienen como un manualcito, tipo protocolo. Lo único que todavía no lo terminaron de hacer y para sacarlo. Y eso es una parte que yo tengo que aprender todavía. Lo loco de esto es que vamos a trabajar en... ¿Crees que siga? ¿O querés comentar? Sí, sí, sí. Que la idea es poner dos casos de estudio, ¿no? Los casos de estudio, en donde uno es como un... son productores más empresariales, ¿viste? Más capitalizados. Y en otro es como una comunidad, ¿viste? Entonces la idea es casos contrapuestos, sociales. Y también son contrapuestos en relación a la ecología, a los ambientes. Y ahí, bueno, cabe... lo que vamos a estudiar es cómo le transmitimos esta información a los empresariales y cómo a los de comunidad. Creo que son mapuches, algo de eso. Siempre hablando igual de zonas áridas, ¿no? Todo es estepa, llueve muy poco. Y bueno, es buscar... ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo? ¿Mai? ¿Cómo andás? Ah, pensé que era Vic. ¿Bien? ¿Usted? Bueno, ahí estáme vos cuando esté. Sí, sí, ya está. Pasó a saludar, Maya. ¿Todo bien? Sí, está muy bueno. Está muy complejo. Lo... lo de... Las cosas que me... me han dado cuenta la atención es... que no... Vamos a decir que hay un... hay productores, grandes productores y pequeños productores. ¿Vos vas a comparar el gran productor, pero en un buen sitio, y el pequeño productor en un mal sitio? ¿No se te va a complicar ahí un poco la cosa? La verdad no sé bien si son buenos sitios o malos sitios. Me parece que son sitios distintos. Y son pequeños productores que comparten, digamos, un campo. O sea, es como una comunidad de productores, digamos. No es que es un campo chico y un campo grande. Ah, está bien. ¿Se entiende ahí? Sí. Está bien. Sí, porque podría darse la... Bueno, entonces... ...de que vos tenés un... que el pequeño productor está en un sitio malo. Entonces, la comparación se te puede dar a complicar. Pero, de última, viste... Por eso, cuando tengas los mapas de NDVI, trata de buscar zonas que sean comparables con el NDVI. Porque de esa forma así es. Es mejor. Porque si no siempre te va a dar... Te va a tirar para un lado. Sí, también es... Que también responde esta herramienta en estos dos sitios contrastantes. Ok. Como nosotros vamos a dar tipo un pronóstico... de cómo va a evolucionar el pastizano, o al menos ciertos lotes. Ok. En base a eso, nosotros damos como asesoramiento. Después está bien en cada uno, si toma, si una la toma, o si toma los recaudos necesarios. Y la idea es saber o ver cómo lo toman los productores, cómo lo toman los otros, la comunidad, digamos. Está bien. Es estudiar la respuesta. Es la parte más social. Uh, Manu, se me quema la comida. ¿Te te quemó o no? Un poquito. Un poquito de tapas al horno. Ah, bien. Sí, ahora vamos a... Ay, está... Eso me ha quemado, Eugenio. Por favor. Ese es tu almuerzo, te va a cagar de hambre. No, porque son dos fuentes. Y estoy haciendo arroz. Un huevo. Ah, Manu. Sí, creo que ya... De este invierno hay que apagar. Ahí se ha quedado. Bueno. Está bien. Es eso. O sea, hay bastante... Sí. Y los pasos... Como cuatro objetivos, ¿viste? ¿Las qué? Los pasos que vas a hacer ahora. Vos, eh... ¿Cuándo haces la presentación al doctorado? ¿Querés? ¿Le vas a hacer acá en La Plata? Sí, decime. Sí, son seis meses que tengo para presentar solicitud. Y lo voy a hacer acá en La Plata, por eso es que vos sos el asesor académico. Sí, sí, sí. Sí, buenísimo. Sí, mirá, justo... Yo lo que me pasó es que estaba haciendo el curso este de GIS, que acaba de terminar hace unos minutos. Estaba muy centrado en eso, ¿viste? Ahora, el curso se terminó y le voy a empezar a meter a lo que es el proyecto de tesis, a armarlo, ¿viste? A desarrollarlo para enviarlo. En algún momento, no sé cuándo, lo envía cuando lo tenga, digamos. No me voy a colgar mucho en eso. Así que me toca la parte de leer bibliografía, los papers para el trabajo y extenderlo. Y bueno, ver esto que me comentaste de las entrevistas, de las encuestas, que con el contexto actual está medio... Claro, eso tendrías que ver... Bueno, con tu dire, fíjate cómo se podría resolver. O lo podrías ver conmigo, también lo podemos charlar. Pero está todo un desafío, porque en el contexto actual, ¿cómo haces vos para poder salvarte? Sí, algo se nos va a ocurrir. Sí, algo se nos va a ocurrir. Y bueno, si querés, te paso eso de la reunión de ahora que tenemos, sobre el proyecto este. Te mando el proyecto último, este proyecto que arranca sobre las estrategias de comunicación de la tecnología hacia los productores. Que, bueno, en algún momento lo voy a encontrar, cosa que tengo un tiempo de maíz. Y te lo mando. Después, no sé si... O sea, yo todavía no estuve escarbando mucho esto del plan de tesis, como para poder desarrollar temas. No solamente estoy como priorizando de las ideas que les fueron quedando claras a medida que me iban contando Marcos, el director Marcos. Después está el co-director, que ese le mete mucho a la parte social, que es medio ahí referente en la agroecología. Es mío, tal chabón, la verdad que es un alto loco. Y después, bueno, estaría bueno después si... Bueno, yo pienso de ir a campo, ¿no? Así que hace un montón que no voy a campo. Sí. Da una buena salir. No, pero cuando vamos a campo lo que hacemos es tirar una transecta. Y bueno, me ir, viste, a ambos lados, la riqueza, el tipo de vegetación, que sean todos pastitos, la verdad, las niñas, la full. Que bueno, voy a tener que ahí meterle la pata botánica. La comida de clasificación y esa parte de... No es tan difícil. Más para vos que... Que tenés buen ojo, viste. Sí. Juan Pablo no se cuenta de las diferencias. Sí, mirá, acá tengo el librito. Bueno. Las flores de la estepa. Muy bien. Para ir a... Es re lindo. Sí, ese me lo regaló Charmaine. Es muy lindo. Es uno. Bueno, ¿qué más? Y después, bueno... Te podemos mostrar... O sea, es que tengo una... Tengo presentaciones de doctorado de acá de La Plata como para que te guíes un poco en las cosas que se necesitan. Que capaz que te... Sí, es buen sistema. Proyectos de tesis. Claro. Proyectos como también la documentación que necesitas. Viste. Eso te va a servir para poder juntar los papeles, ver que se necesitan, si te falta algo. Sí, yo pensé... Sí, yo pensé que vos tenías mucho que ver ese rol, ¿no? Como la parte de esa más administrativa. Aunque bueno, estaría bueno también... Otros... Que puedas aportar también de otros lados. Ocupar. En el campo que es la parte disciplina. Pero sí, yo pensaba como en la parte administrativa. Que va a estar muy apoyada en vos. Sí, ni ningún problema. Sí, perfecto. Dale, sí, sí. Y bueno, y después... De vuelta. Sí, más le vamos todavía. Y bien ahí vos que te vas metiendo ahí con una patita en la parte de pastizal. Sí. Te va a venir bien ahí para la puna. Bueno, mismo este sistema de NDVI, que es como un pronóstico que generan, tienen algo ahí también en la parte de la puna. Así que a futuro capaz que después se pueda armar algo allá. O sea, primero arranquemos por lo de acá y después vamos... No, por supuesto. Y después está bueno que esto es un medio como que me lo hicieron, pero al final está medio como que se dilatan las cosas, ¿viste? Porque hoy, por ejemplo, acá en Bariloche arrancó el tema de la cuarentena, ¿viste? Como que ahora hay horario para salir de tal hora. Muy estricto. Arrancó recién. Y no sé, porque arrancó recién hoy, ¿viste? Y ayer, por ejemplo, salimos a comer afuera porque dijimos, bueno, va a ser la última vez que van a poder salir. Y estaba toda la gente afuera, como disfrutando la última noche. No sé, igual cómo será. ¿Allá en La Plata le va a pasar lo mismo? Y acá ya está pasando, ¿sí? En La Plata estamos bastante jodidos con los casos y todo eso, pero no sabemos bien. El viernes va a haber una... se va a definir un poco cómo sigue. No sabemos si es... si se va a acentuar las restricciones, si se van a mantener o van a bajar un poquito. Pero no tenemos idea cómo va a seguir. Y acá hay... Pero tienen horario, ponemos bien. Y si a las 8. Hasta las 8, ¿sí? Es una vez. Y bueno, está bien, hay que desocupar gamas y cuidarse. Exactamente. Y bueno, y esto que te decía de que se dilatan las actividades, me habían comentado que a fines de abril íbamos a organizar un taller de manejo de dron. Para también retomar imágenes. Sí, está buenísimo. Yo estoy re feliz por eso. Y bueno, tienen un dron que lo compraron con la guita de estos proyectos. Y el dron, bueno, tiene un par de camaritas térmicas, infrarrojos. Y la idea, bueno, es el par de vuelos para... La idea del dron es como con las fotos del dron, cargarlas a un programa e ir entrenándolo, diciéndole esta manchita es una especie tal, esta manchita es otra especie. Y que bueno, puedas hacer el vuelo del dron y después te clasifiquen las especies, o sea, en porcentaje supongo. No sé, alguna especie de cetuca, otra especie de pastito de miel, coirón. En base a eso es como que tenés un inventario mucho más parecido, más parecido y amplio. Pero bueno, eso se dilató. El dron está, también está la gente. Vamos a ver cuándo sale eso. Que eso igual no lo incluimos en el plan de trabajo. No lo incluimos porque es medio reciente, ¿viste? No, pero igualmente, con respecto a eso, a meterle... El plan de trabajo tiene que tener lo mínimo para mí. Porque después, así te da posibilidades de incorporar o no cosas a la tesis. Hay cosas que durante el camino vas a ver. Y capaz que no están en el plano original. Pero no te quita de poder incluirlo. Claro, si le pones, voy a hacer un montón de estos objetivos, los voy a hacer. Y después te dicen, no, mirás mucho, no vas a tener tiempo. Y te rebotan, digamos. Como quieras, lo seguro primero. Más yo interpreto de esta forma. ¿Es así, Manu? No te escuché. Que sí, mirá. Con lo mínimo indispensable que te puedas poner para... Con lo mínimo indispensable que te puedas poner para que te aprueben el plan, después podés agregarle cosas. ¿Sí? Pero no tiene que ser tan... Tiene que ser básico, pero no tanto. ¿Entendés? Con lo que leí, lo que me mandaste vos, arre alcanza para presentar y que te aprueben el plan. Sí, hay que explicar un poco mejor los muestreos, viste, materiales y métodos. Ahora, con lo que te mandé de Toto, te mando un excelente plan. ¿Sí? No, tampoco eso lo tienes que mirar. Lo que tenés que tener en cuenta es que te lo van a corregir y vas a tener que aceptar o no los cambios que te piden. Y después hablé con Marcos para ver... Porque había que definir la universidad y... Bueno, yo le propuse la plata y le propuse a vos como asesor académico. Y me dijo que está bien, hagamos después en el futuro alguna reunión, viste, como para conocernos, para charlar... Ah, perfecto, perfecto. Sí, joya. Lees un mago de la gente atrás. Dale. Sí, con respecto a eso, sí, avísame con tiempo para poder tener una reunión y charlarlo bien. Yo la semana que viene seguramente voy a tener tiempo para hacerlo. Bien. Bueno. Dale. Sí, no sé si se te ocurre algún otro tema. Y ahora cuando... Ahora que... Lo que voy a hacer es leer un poco mejor lo que me mandaste. Y ver una... Y ver si puedo aportar algo dentro de todo lo que está escrito. Y está re güey. A mí me gustó mucho el plan que me está hecho. Aparte, escribe re bien el pibe este. ¿Me gustó? Sí, hermano. ¿Sabes? ¿Qué onda el plan este? Es una estría mía. No te escuché. No te escuché. Muchos ríos también. Hay mucho bochincha ahí, Manu. Ah, bueno. ¿Ahí me escuchás vos? No es que sí. Escribe por el chat. ¿Si me escuchás o no me escuchás? Bueno. No sé si me estás oyendo. Ah, bien. No, lo del plan de trabajo fue algo loco. Porque ese plan lo escribió otra persona, otro becario. Que se presentó el año pasado. Lo aprobaron. Y antes de arrancar, el primero de abril o hace marzo ahí. Como que el chabón se bajó. Y abandonó en cine, arrancar ni siquiera. Así que, bueno. Como que tenían todos los recursos y las ganas. Y hicieron esta convocatoria. Y bueno, y aparecí yo. Y me seleccionaron a mí. Así que. Vamos para arriba con esas oportunidades. Y bueno, volviendo a la parte agronómica. Y bueno, lindo, lindo tema de trabajo. ¿De ahí me escuchaste? Qué bueno, muy bueno. Ahí ya se fueron las quilomberas. Gracias. No, genial, genial, genial. Sí, ahora sí. Vino Valen Valirán y Camipus de Maja a Morfar. Acá a la facu. Viste que salimos con ellos. No, no, se fueron abajo. Se fueron a comer ahí al parque. Ahora los acompaño. Qué bien. Qué bien que hicieron esta campaña ahí. Sí, la verdad que la re pegamos. La re pegamos. Porque, viste, estamos ahí que sí, que no, que sí, que no. Teníamos todo comprado. Pudimos zafar. Y ahí un pueblo no nos dejaron entrar. Por miedo al COVID y esas cosas. Pero, zafamos. Claro. Sí, como que la hicieron muy justa antes de que empiecen a cerrar todo. No había que aprovechar y salir. Sí, zafamos. Y nosotros pensamos salir a campo recién en primavera, como que ya en marco la vio venir, de que se iba a poner complicada, pero que recién ahí en primavera, que es cuando se sale, digamos, ahí vamos a arrancar, a hacer la salida a campo. Igualmente, me parece que se están saliendo alguna gente de Ninta al campo. Lo que pasa es que yo tengo que pedir unos permisos, viste, del CONICET y estar en las mismas asociaciones. Y, bueno, ya mandamos la lista. Lo que pasa es que la mandan acá a Buenos Aires y tarda un tiempo en responder. Así que, bueno, estamos en la lluvia. En Ninta se están manejando, viste. De alguna forma. Va, digo, muy gorra. Sí, más que el CONICET en realidad. El Ninta, como que ya tengo lo que es el Ninta, digamos. En realidad estoy trabajando por el CONICET. Solamente el lugar de trabajo es el Ninta. Una cosa así. Así que, nada, bueno, esperando eso. Y mientras está bueno poder organizarse con esto, por ejemplo, del plan de trabajo, lo puedo hacer. No necesito salir a campo, digamos. Y esta época otoño-invernal va a ser buena para trabajar esa parte, digamos, del proyecto. Porque una vez que ya esté más metido en el proyecto, después voy a hacerme tipo un calendario, ¿no? En referencia a lo... Aparte vos vas a tener un cronograma de laburo que vas a presentar. Así que ahí, con el cronograma, te vas a poner una idea de cuándo son los muestreos y todo, para ordenarte un poquito. Yo creo que la seguimos después y vamos a morfar acá. Pero... Dale, hermano. Dale, después... Dale. Después nos sigamos mandando documentos. Sí, por supuesto. Dale, dale. Perfecto, hermano. Ahora sí. Cuídate mucho. Ahora sí te doy. Gracias. 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 Gracias.